La Catedral de Salamanca posee en todo su conjunto cinco órganos, cinco instrumentos que pertenecen a épocas diferentes y que constituyen una colección muy interesante para ver la evolución del órgano en la península ibérica desde el Renacimiento, el siglo XV, hasta el siglo XVIII, que es cuando la organería, el arte de la construcción de órganos, alcanza su máximo apogeo. Nos encontramos en la capilla de Anaya, donde se sitúa el más antiguo de los cinco órganos, y es el que vemos aquí. Es un órgano renacentista, pero que conserva todavía rasgos característicos del órgano medieval. Es por ello un instrumento muy interesante y también uno de los más antiguos que conservamos en España e incluso en Europa. Está fechado en torno a principios del siglo XV, aunque debió sufrir una reforma importante a finales de este mismo siglo. Actualmente no conserva material sonoro, no conserva tubos, pero sí que conserva muchas partes mecánicas que nos pueden dar pistas de cómo debió sonar y cuál era su funcionamiento cuando estaba al 100% de sus posibilidades. Como podemos observar, el órgano está cerrado, tiene unas puertas que se abren y se cierran. Si lo abriésemos, veríamos el hueco que ocuparían los tubos, que ahora mismo, como acabo de decir, no se han conservado. La representación iconográfica que se observa es la de la anunciación. Es una imagen bastante recurrente en este tipo de órganos de iconografía en las puertas y representa el anuncio que hace el ángel Gabriel a la Virgen como hace el anuncio que hace el órgano cuando se abre y comienza a hablar y comienza a emitir su sonido y su belleza. En la Catedral Vieja encontramos dos órganos. Estos dos órganos reciben el nombre de órganos realejos, órganos positivos. Son órganos de pequeño tamaño, como este que tengo a mi espalda, conocido como el órgano de Salinas, porque es contemporáneo del músico, de Francisco Salinas. Lo más probable es que él utilizase este instrumento cuando fue maestro de capilla en esta catedral. El otro órgano es el órgano de Ala o también conocido como órgano de la capilla dorada, porque en origen estaba situado en aquella capilla de la Catedral Nueva. Estos órganos tienen la característica, como su propio nombre indica, positivos, de que se podían poner en un lugar o en otro en función de las necesidades. Por tanto, no tenían un lugar físico concreto en la catedral, sino que podíamos encontrarlos en el Templo Mayor, en alguna de las capillas, e incluso se sacaban durante las procesiones para acompañar los cantos. Los dos órganos son de mediados del siglo XVI y en la actualidad funcionan los dos. Están al 100% de su capacidad. Si bien los materiales, los tubos y el teclado son reconstrucciones de cómo serían los originales, no son los propiamente originales. En la actualidad se utilizan en conciertos y en algunas visitas, no para acompañar en la liturgia, porque por sus características carecen del sonido suficiente como para acompañar el canto de la asamblea o llenar un espacio tan grande como es el de la Catedral Vieja. Dentro de la caja del órgano podemos ver las diferentes familias de tubos. Cada registro tiene una sonoridad y es debido a que los tubos que componen ese registro tienen diferente forma o funcionan de diferente manera, bien como una flauta con un bisel o bien con lengüetas. En la representación que tenemos en la fachada, en este caso, es el tronco de Gesé. En el órgano de Ala tenemos en la parte exterior de su puerta la representación de Jesús orando en el huerto de los olivos y representa a los apóstoles que dormían mientras Jesús oraba, representando que el órgano, cuando está cerrado, duerme al igual que lo hacían los apóstoles. Ya en la Catedral Nueva encontramos otros dos órganos situados en el coro. Ambos son órganos barrocos, aunque el más antiguo de ellos en origen era un órgano renacentista construido a finales del siglo XVI para la Catedral Vieja y que estaba situado a lo alto del coro que ocupaba la nave central y que ya actualmente ha desaparecido. Este órgano se trasladó después a la Catedral Nueva cuando se termina de construir el coro de los hermanos Churriguera y se reforma en su interior de forma que el material sonoro y la estética del instrumento ya es barroca. El otro órgano es el gran órgano de Echevarría. Es un órgano construido entre los años 1742 y 1744, costeado por el que entonces era obispo de Salamanca, José Sancho Granados. Es un órgano que reúne unas características muy especiales. En su época era uno de los mayores órganos que había en el reino de Castilla e incorporó muchos de los adelantos que por entonces eran muy novedosos para la época. Posee dos teclados y posee una cantidad muy numerosa de registros. Casi todas las familias de lengüetas o labiales, flautados y flautas, están representadas en este instrumento. En la actualidad ambos están en funcionamiento y se utilizan cada semana en la liturgia y también a lo largo del año en algunos conciertos. En el órgano barroco, de hecho, recientemente se ha grabado un disco por la organista Loreto Aramendi que puede encontrarse en la tienda de la catedral. La caja de este instrumento de Echevarría es también de una hermosura singular. Es un estilo barroco exuberante y en ella podemos observar cómo se representan elementos de la liturgia celeste, como son los ángeles músicos, lo que simboliza la unión de la liturgia, de nuestra liturgia y de nuestra música con la liturgia y la música que disfrutaremos en el paraíso eterno. También se observan a ambos lados el escudo del obispo Sancho Granados, que como he dicho fue el donante para poder construir este instrumento. En los tubos más grandes, que son los que dan las notas más graves del instrumento, vemos en su parte inferior, en la parte donde tiene el labio, donde se produce el sonido, que han aprovechado la abertura del tubo para simular una boca y dibujar una máscara que representa la forma en que estaría cantando ese personaje, al mismo modo que canta el tubo a través de su boca. ¡Gracias!